En esta fecha especial, queremos reconocer y celebrar la invaluable contribución de los economistas a nuestra sociedad. Su capacidad para analizar y comprender los complejos mecanismos económicos nos permite tomar decisiones informadas que impulsan el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades. Felicidades en especial a los economistas que también son docentes en nuestra alma mater. Su labor no solo se limita a la investigación y el análisis, sino que también se extiende a la formación de futuras generaciones de profesionales. Su compromiso con la educación y su pasión por compartir conocimientos inspiran a sus estudiantes a convertirse en líderes y agentes de cambio en el ámbito económico. Feliz Día del Economista. Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad y Progreso Académico.